CUBIC, un proyecto para conocer el origen de todo. ¿Qué es CUBIC? Tenemos a una especialista conectada vía Zoom. Vamos a recibir a la doctora Beatriz García. Ella es doctora en Astronomía e Investigadora del CONICET. Muy buenas noches, Beatriz. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo estás? Buenas noches. Gracias por estar aquí. Buenas noches. Bueno... No, gracias por la invitación. Estamos acá todos muy, este... Nada, con ganas de saber qué es CUBIC, este proyecto para conocer el origen. ¿No? ¿De todo? ¿Cómo es esto? Más o menos. Es un proyecto que pretende verificar algunas predicciones del modelo al que adherimos hoy en día, vinculado con el origen del universo, pero esas predicciones no están relacionadas con el mismo momento del origen, sino con unos instantes posteriores a él, momento que denominamos de inflación. El universo sufre un evento en muy poquito tiempo luego del nacimiento, tan poquito como 10 a la menos 35 segundos. ¿10 a la menos 35 segundos? Sí, así es. Muy cerquita, pero no es el origen, porque el origen probablemente no lo podamos explicar nunca. Podemos proponer cosas, pero la verdad es que es muy difícil llegar al momento cero. Beatriz, perdón, que te ponga una pausa. Digo, ¿por qué se puede esto evaluar a partir de los 10, bueno, 10 menos 35 segundos, y no 10 segundos antes? Es que no son 10 segundos. Es que no son 10 segundos. Ese tiempo que ustedes no menclan antes, ¿por qué no se puede ir al origen? ¿Por qué nunca lo sabemos? Porque ahí no sabemos cómo observar o cómo verificar lo que ocurrió. Nosotros tenemos maneras de mirar hacia el pasado, inclusive sin verlo, porque estamos en un momento del universo, aquel al que pretende llegar cúbico en sus observaciones, que no se puede detectar de manera directa. Nosotros vamos a observar otro momento del universo, que es el momento en que la materia se desacopla de la energía, y eso ocurre 400 mil años después. Pero en esa radiación, que viene viajando desde una edad de 400 mil años para un universo que tiene 13 mil 800 millones de años de existencia, en ese momento, en los 400 mil años, la luz empieza a viajar libremente. Antes estaba acoplada con la materia en una especie de sopa, pero las huellas de lo que pasó antes del momento del desacople, del momento que llamamos de aparición de los fotones asociados con la radiación cósmica de fondo, las huellas de lo que pasó antes están allí, en esos fotones que vienen viajando desde 400 mil años después del Big Bang, podemos saber, podemos modelizar lo que ocurrió antes. Pero hay un límite también en la modelización, y ese límite es el mismísimo inicio. Ahí hay un enorme signo de pregunta, en un tiempo que es mucho más chiquito que un segundo, pero para el cual no tenemos ninguna propuesta por ahora. Sin embargo, el momento de la inflación es una propuesta teórica que propone predicciones, predice que pueden llegar a ocurrir cosas, y parte de las predicciones ya están verificadas. Kubik pretende verificar una de esas predicciones porque el universo inflacionario habría producido ondas gravitacionales primordiales, y la huella digital de esas ondas estaría en la radiación de fondo cósmico en una forma de polarización del campo eléctrico de esa radiación que podríamos estar detectando. Bueno, todo esto traducido al televidente que ve, porque es todo muy técnico, ¿qué sería? ¿Qué es lo que podemos ver? Más allá, digo, de las huellas, que se puede viajar al pasado por las huellas que hay, ¿cómo sería traducir todo esto que vos dijiste al televidente que podamos entender exactamente qué es lo que se puede ver? Nosotros vamos a observar los fotones más antiguos que vienen viajando desde 400.000 años después del nacimiento del universo. En esos fotones está la evidencia de lo que sucedió antes. No podemos ver lo que pasó antes. Es como, te pongo un ejemplo que usamos frecuentemente. Nosotros podemos observar la superficie del sol, pero no vemos el interior. Sin embargo, observando la superficie, podemos modelizar el interior del sol hasta su núcleo. No necesitamos ver todo. Lo que vemos tiene las huellas de lo que pasó antes. Y eso es lo que buscamos en esa luz antigua que viene viajando desde casi los inicios del universo. Y te hago una última pregunta que se me ocurre. Digo, este tema de las huellas, ¿no? Que todos, la investigación parte a partir de las huellas. Digo, ¿y si hay huellas que ya se han borrado y hay cosas que nunca sabremos? ¿También puede ser? Mira, en la radiación electromagnética está toda la información que necesitamos para establecer un control, si se quiere, entre lo que es la predicción y la verificación. Es allí donde tenemos que observar. Hay una evidencia enorme de que la observación de la luz nos permite saber cosas desde el momento en que el modelo estándar está siendo verificado. El modelo estándar es el modelo del Big Bang. Que nosotros no sepamos lo que ocurrió en el mismo inicio no quiere decir que todas las predicciones no se verifiquen. Se verifican estudiando la luz. Una de esas predicciones originales es la misma radiación de fondo cósmico que es una especie de remanente fósil. Allí está. Se pudo detectar. No se ve de manera directa usando los ojos porque esta radiación es fría y por lo tanto necesitamos instrumentos particulares. El ojo no da, los telescopios no son adecuados. Se necesitan radiotelescopios o telescopios como Kubik que observan la radiación de fondo cósmico utilizando sensores particulares que se llaman volómetros. De ahí su nombre porque Kubik es una sigla que tiene que ver con parámetros de polarización de la luz. La luz está polarizada. Esa luz tiene un campo eléctrico vibrando en una sola dirección. No en todas. La luz normal, la luz del sol no está polarizada y el campo eléctrico vibra en todas direcciones. Esa luz de la radiación de fondo cósmico está polarizada. Esa polarización nos da pistas, nos da indicios de lo que le pasó a la radiación antes. Entonces, ese estudio de la luz nos permite establecer que predicciones del Big Bang, de lo que es la teoría del Big Bang, que ya tiene más de 100 años, fue planteada en 1912. Las predicciones fueron apareciendo a lo largo del siglo XX y han sido verificadas. Es decir, uno establece maneras de aproximarse al conocimiento de la naturaleza a través de la experimentación. Y este proyecto, QVIC, QIU de parámetros de polarización, la B de volómetro, es un volómetro, la I es un interferómetro, y todo esto para hacer cosmología, de allí su sigla, es un instrumento bastante interesante en el sentido de que estamos haciendo cosmología no teórica, estamos haciendo cosmología experimental y eso es de altísimo impacto a nivel internacional. Es fascinante este tema, Beatriz. Es fascinante, mil preguntas se me ocurren para hacerte, muy interesante. Muchísimas gracias por estar aquí esta noche con nosotros. Gracias a ustedes por la invitación y quiero solo agregar que este no es un logro de una sola persona, ni siquiera de un grupo, son seis países colaborando. Y por supuesto, en la República Argentina, el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, el CONICET, la Comisión de Energía Atómica, y la provincia de Salta, que es donde el instrumento está instalado, en Alto Chorrillo, cerca de San Antonio de los Cobres, a 5.000 metros de altura. Espectacular. Muchísimas gracias, Beatriz. Gracias por esta información. Gracias a ustedes. Hasta luego. Good noches. Good noches. Good noches.